El Océano Pacífico Este es una muestra de la rica expresión musical de los cantores antiguos, artistas de una tradición que está en vías de extinguirse por influencia del contacto con la cultura del occidente. El Océano Pacífico 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 Juntas un juntas un gozén No alemás será un igual ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.